que también lo sé mucho, es Corazón Flamenco, van a hacer una alegría, una sevillana y un fan rango. Un aplauso para ellas, por favor. A ver, no ponen la silla ahora. ¡Vamos! 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 La vida se ha propuesto a engañarme y maltratarme como un juez de sucio y abandonar. Por más que quiero, yo intento buscarme, pero me siento que te he ido de mi lado. ¡Vamos! 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 Y te conmigo loco. Me tocara que yo peso… ¡Anda hay que piñe tú! ¡Vamos! Amaro desde noche son tus besos acionados. Recuerdo 보지 un loco. ¡Vamos! Gracias por ver el video Yo estoy así con él Yo estoy muy devuelto Los pocos por los pocos Que yo vivo en el auto Porque Yo vivo en el auto No sé qué hacer No sé qué hacer No sé qué hacer Yo vivo en el auto Porque Querer 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 Y no sé cómo la decide que traiga a mi bella Y no sé cómo la decide que traiga a mi bella Y no sé cómo la decide que traiga a mi bella Y no sé cómo la decide que traiga a mi bella Y no sé cómo la decide que traiga a mi bella